Nos vamos con Lorenzo de Andra. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, pues el cambio de horario, ¿cómo afecta? Entonces, me voy a ir rápido. Fíjate que yo estoy impresionado con el karma, con la vara que mida, serás medido. Puedes tener todo el poder, pero Dios dice la última palabra, que es la base, porque eso del karma es desde hace varios siglos. Me he dado con distintos nombres, pero bueno, eso ya hay jurisprudencia. Pero fíjate, ahora con la tecnología, pues ya se sabe todo, hombre. Los archivos que utilizaba yo para los libros de historia eran de 1900, eran oficiales. Ahora son particulares. Yo veo, por ejemplo, organismos de investigaciones históricas, políticas y todo. Saben todo con la conjugación con la tecnología. Entonces, hay que cambiar también la mente, porque cuando estaba el PRI, pues creían en ese tiempo no había los avances que hay ahora. Pero ahora hay las mismas idiosincrasias, pero con tecnologías diferentes. Bueno, ya me estoy saliendo al tema, porque lo que quiero señalar, que yo también tengo mis archivos desde 1957. Y los he estado revisando, y ahí le mandé a Manuel unos relacionados precisamente con eso. Y uno de ellos es el de, por ejemplo, cuando estuve yo en la Unión Soviética, que yo estudié marxismo, que fui corresponsal en Europa y en Rusia y todo, pero no soy marxista. Eso ahí me convencí, creía que yo era de la internacional socialista. Y dije, no, yo la llevo bien con todos, pero la llevo mejor con la verdad y el respeto a los derechos humanos. Bueno, pues ya me estoy desviando del tema, porque ahí le mandé a Manuel algunos de los artículos de 1969. Uno de ellos es, lo titulé, España cierra sus cárceles en 1969. Ese lo escribí en 1969, pero yo me le mandé otro antes, ahí de 1963, que los mandaba yo de la Unión Soviética y de otras partes de Europa. Y uno de ellos es, ahí menciono a Putis, todavía no nacía, pero, o más o menos, no he hecho nada, el cálculo. Y ahí dice que va a ser que dentro de 20 años, la Unión Soviética, ahí dice Rusia, no va a ser completamente atea. Pues no lo lograron, y ahí pongo, le intercalo, pongo algunas imágenes, fue una de Putin, donde está con el arzobispo de Rusia, ya no es un Unión Soviética, desapareció en 1991. Y entonces, pues ahí veo que sí, tenía la razón por lo que escribo ahí, y ahora es oro molido para mí. Y además ahí, lo que estamos diciendo ahorita, el mexicano del futuro nos va a criticar, nosotros debemos estar muertos, pero la verdad nunca muere. A lo mejor ya estoy filosofando. Otro de los artículos que escribió uno que se llama España cierra sus cárceles, dice, es para la actualidad. Fíjate cómo, en ese tiempo, nomás voy a leer algunas líneas ahí, dice, dice, ¿por qué? Ah, ese, y esa fue, sobre eso fue mi tesis de doctorado, que me ayudaron muchos juristas, y López y Bor, que ya murió, pero era psicólogo, era psiquiatra. Fíjate cómo ahora está cambiando, se está reactualizando. Yo estoy viendo cómo son, no los psicólogos, bueno, también los psicólogos, pero los psiquiatras, los que están analizando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ya están interviniendo psiquiatras ahí en la revista Time. Bueno, ya no tengo tiempo, pero este, no, se lo pueden ver ahí, ahí debe estar la imagen de España cierra sus cárceles. Entonces, fíjate, en ese tiempo nada más, como una cosa rápida, ¿sabes cuántos, cuántos asesinatos hubo en mil, en el, en el tiempo que estaba, hoy en 1963, este, hubo eh, 1.96 por cada millón de habitantes, o sea, 59 homicidios en una población de más de 30 millones, también ahorita en Japón, en Japón son, son de dos dígitos, y por qué en México tenemos casi el primer lugar, tenemos más, más muertos por, por las balas, eh, en, 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 en México, que en Corea, en Corea fueron como 50, 50 mil, son cosas vergonzosas, a quien sea, sea de derecha o de izquierda, marxista, o fascista, lo que sea, la verdad histórica, sobre todo, es la verdad, entonces, ahí lo, incluso lo voy a poner en, en YouTube, es eso, una serie de artículos, yo tengo, eh, esos archivos me dan autoridad, además, yo comencé con Estados Unidos, con el caso del karma, tengo el karma de, de Trump, el, el karma de Richard Nixon, aunque lo haya, lo he sacado tres veces ahí, de eso nadie se escapa, entonces, yo creo que, que hay, que hay que poner los pies sobre la tierra, pero ahorita todo se sabe, yo tuve, cuando fui presidente de derechos humanos, o sea, Jorge Madrazo, lo nombró procurador, tuve la oportunidad, de estar en varias partes del mundo, con organismos internacionales, no, hombre, y en ese tiempo, cuando estaba yo ahí, no tenía la tecnología que tienen ahora, yo estoy, y sigo en contacto, con respeto, porque yo no, no uso mi conocimiento, para atacar a otros, o utilizar el recurso que se usen, en México, en Venezuela, y en otras partes, dice, mira, tú hiciste mal esto, y entonces, en lugar de resolver el problema, le dice, pues tú, hiciste esto, otro, y el problema sigue así, por eso, estamos tan desunidos, desintegrados, lo que pasaba, en España, en 1963, eran homicidios, de dos dígitos, y ahora somos, México es el primer país, en el mundo, en lugar de serlo, en el lenguaje, porque somos los primeros, en el lenguaje, en México, se habla el español, más que en cualquier otro país, y eso sí, eso sí, yo no lo perdono, el lenguaje, además, pues la llevo bien con todos, y con ustedes, hay diferentes ideologías, pero nos respetamos, eso demuestra, que sí, se puede convivir, yo lo viví con, con Ilio Ortiz, con otros periódicos, donde estábamos de todos, y ahora, esa pasta con maldiciones, y se insultan de todos lados, y hay contradicciones, porque, ya, tenemos la tecnología, binaria, la cibernética, que es imposible, que es imposible ocultar la verdad, por eso, además, como decía un amigo, estos tan así, o con esa caricatura, que puse ahí, de, de haber que esada, donde están los mexicanos, metiéndose la mano, a la bolsa, y tengo, hay otra, que también me impactó, que dice, cuando, van a meter a la cárcel, a este, pues, y quién va a cerrar, la puerta de la cárcel, pues un abrazo, y que Dios los bendiga, muchachos. Gracias, gracias doctor, por su comentario, del día de hoy,